Para indicarle a Cliniqueer que un tratamiento que requiere implante y que todavía no tiene el implante planificado, queremos planificárselo, simplemente pincharemos en el tratamiento, apartado Implantes y cumplimentaremos en el primer apartado la planificación del implante. Indicaremos el número de unidades a colocar y guardaremos. Con esto el tratamiento tendrá el implante planificado y lo veremos con el icono correspondiente. Gracias por ver el video.